Música Correndo por los caminos de dragón exagerado Me encuentro una morenita, una flor al cortar Esa banda requete linda, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, a este mal voy a mirar Esa banda requete linda, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, a este mal voy a quedar Música 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 Música